Perdone, estoy buscando Ojo Pollo Street. Ojo Pollo Street, ¿usted está segura que quiere ir a Ojo Pollo Street? ¿Por qué? ¿Qué pasa en Ojo Pollo Street? En Ojo Pollo Street puede pasar cualquier cosa. Situada en el centro de un curioso y pintoresco barrio de las afueras de la ciudad, Ojo Pollo Street es habitada y frecuentada por los personajes más singulares que te puedas imaginar. Olmedilla, Alpiñolo, Longinos, Cristete, Rigolino, Cándido, El Nene o El Señor Cazatalentos son solo algunos de ellos. Vamos, acércate, date una vueltecita por Ojo Pollo Street, no la olvidarás tan fácilmente. Ojo Pollo Street, cada día una nueva y peculiar aventura. En Ojo Pollo Street, en Ojo Pollo Street, El Cazatalentos te vende una moto, pistachos, azufres, de tu regaliz. En Ojo Pollo Street, en Ojo Pollo Street, Rigolino conecta en diferido al piñolo, te vende un cupón caducado, Cristete no sabe por qué le has mirado, Longinos te mira de arriba pa' abajo mientras Abelardo lo intenta y no avanza, y Cándido pide otra fresquiviris. En Ojo Pollo Street.